graves afectaciones por el alto costo de la energía, con la caída del precio a nivel internacional del petróleo, el empresario Hermis Morales considera que la tarifa debería de bajar al igual que el costo de los combustibles. La estrepitosa baja internacional del petróleo debería impactar positivamente en el mercado nacional, según el panificador Hermis Morales, ¿Quién ve cómo un salvavidas en medio del turbulento fracaso de nuestra economía producto a la crisis social-política? Pero en el país, según el quejoso, existe un cartel energético que hace años obliga al nicaragüense a pagar el combustible más caro de Centroamérica. Lo importante aquí es que bajó. Entonces, con una simple regla de tres, el petróleo, el galón en Nicaragua, debería de estar a 35 Córdoba, y no a los 123 que más o menos lo estamos comprando hoy, a pesar que bajó unos 50, unos 70 el fin de semana. ¿Por qué no tenemos alegría si esa noticia es muy buena? Porque es simple, hay que decir la verdad. ¿Por qué usted ni yo no vemos ningún impacto? Uno, en ambas, en energía eléctrica y en los combustibles lubricantes, vos te vas con lupa, y ahí están todos los colores políticos habido por haber metido. ¿Socio? Socio, mafia, carteles, delincuentes. Y digo lo último, y lo sostengo, porque cuando a mí me vendes una cosa sobrevalorada, me estás robando. O sea, no hay otra palabra, José Arán, porque esto indigna, incomoda, y el pueblo, todo el pueblo, debemos decir, basta ya de esta babosada, y que no le sigamos permitiendo que nos roben. ¿Cuál debería ser el precio real a pagar por el galón de combustible? Nos están robando por galón 88 córdobas por galón, y en la energía eléctrica hasta en un 50% de tu factura. Eso significa que si hoy vos estás pagando mil córdobas mensuales en factura energética, nos están robando, robando. 500, eso duele, la riqueza, la riqueza de estos salvajes, que son 3, 4, chorrea sangre, porque justamente se trata de que la renta de ellos es una renta social que la roban a la sociedad completa. Esa es una renta social que se ve en nosotros una disminución de nuestro nivel de vida, que se ve en nosotros una disminución de una palmazón increíble, que se ve en nosotros una escasez en nuestra refrigeradora, que se ve en nosotros una escasez en nuestro nivel de recreación, etcétera, etcétera. Es decir, mientras el 90% de la población sandinitino estamos resistiendo los embates de esta mafia, el 10% se ríe de nosotros. Lo insólito, según Morales, que antes la población protestaba por el incremento de apenas 25 centavos en el transporte colectivo, y ahora son más de 80 córdobas que las empresas comercializadoras de combustible se llevan al bolsillo, pero nadie dice una sola palabra por temor al régimen. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.